¡No va! ¡No va! ¡No va a la vida! ¡No va a la vida! ¡Esta puta droga! ¡No va a la chica! ¡Si es bien! ¡Si es bien! ¡Y todo lo duro! ¡No va! ¡No va! ¡No va! ¡No va! ¡No va! ¡No va! ¡Palmas arriba! ¡Las palmas! ¡Como dicen! Ya no puedo quitarme y alejarme Margarme y abarme Joder... Venga de más que en un mal lugar De una pieza en la puerta para poder jugar Cuanto a más sabes que por mí es lo que estás Después de haber perdido la vida Y por todo te pido, no lo olvides fácilmente Vos sabes, amor, que yo lo hice Si nuestro término fue que no había más amor Se apagó nuestra pasión Fueron las peleas que teníamos a diario Lastimándonos con él y causando un gran dolor Yo te doy a ver que gritaría en la cara Perdonar por no haber podido dar Lo que agradecías, contenta, volar lo que Ahora estás tenés y ya nada puedo ser Y lo más te hice es que aquí no es que no Y no Me está volviendo loca la peli Pasa que el calor de las luces te hace feliz Ustedes se cagan con esa por encima, ¿verdad? Canta, espero Y siempre lo voy A mojar Una vez más Quiero que ya Ya no pasó el tiempo desde que no me dejo más allá No me acuerdo a todo el lugar Me pongo en casa, me pongo en madura Me golpeé en esa puerta para no recordar Otra vez más Ya no puedo ser, sí le dije lo que está mal hecho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!